hola hola gamers buenos días buenas tardes y buenas noches cómo están espero que muy bien bueno este vídeo solamente va a ser cortito para digamos promocionar un server de minecraft aunque tengo yo soy juego minecraft y es para niños ratas y todo eso me divierte pero no me agradan los niños ratas obviamente bueno como ven acá tenemos una plataforma donde hacemos pvp a la gente que le guste jugar al pvp puede venir acá a jugar estamos todavía en construcción haciendo algunas cosas pero va a haber mucho todavía ahí está igual también hay este el blog aunque también protestará los juegos del hambre y todo eso pero seguramente les va a gustar venir a jugar en esta plataforma también puede jugar al survival si quieren aunque más que todo el survival ya depende de ustedes pero habrá muchos este guard por ahí para que les guste el server está en la versión 1.8 y en la descripción del vídeo les dejaré la ip y cuando quieran pueden venir sea premium o no premium lo mismo es si quieren pueden venir y pues nada simplemente vean a divertirse hasta más que todo es para que la gente ahí junto se diviertan y todo para sus actores así que bueno nada como digo todavía estamos pidiendo pero si les gusta venir pues bienvenido sea así que nada gamer espero que les haya gustado y si quieren pelear acá algunos pvp a jugar todo igual está igual después roja otros juegos más simplemente a la pintura de visión va a encontrar la ip así que son bienvenidos de versión 1.8 premio no premio así que nada nos vemos hasta la próxima gracias totales gasto por su tiempo y gracias totales a la pintura de visión 2.8 de visión vamos a ver